Y en más información, la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Grupo Reto Oaxaca y también Laboratorios Pathways Biosense de Aurora, Colorado, realizarán en el estado un protocolo de investigación con mujeres. Ryan Thompson, quien es cofundador de la empresa Activits, quien recederá la encargada de la distribución en México y Latinoamérica del suplemento Genomex, producto elaborado por el doctor Brooke Iverson, presidente de Laboratorios Pathways Biosense y que ayudará también a estas pacientes. Por su parte, José Jaime Gutiérrez Farías, coordinador del protocolo de investigación. El estudio se aplicará en mujeres con esta enfermedad del Istmo, de la Costa y también de Valles Centrales. En el protocolo también participa la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. Optimizar la potencial genética, entonces regula hasta 2.000 genes. Algunos son genes de sobrevivencia, otros genes están ligados a cosas negativas y lo disminuye, así que estamos en la vanguardia ya para entender qué función trae, pero estamos muy entusiasmados y creemos que realmente es el futuro, el futuro de la medicina y de la salud. Gracias por ver el video.